Entonces, en fin, vamos a leer escritura, los voy a poner en contexto. Les prometo que se van a impactar con este tema. Y acuérdense, me viene de Roma esta información. No puedo decir quién, pero me viene de Roma, hermanos. Así que estoy 100% seguro que esto es verdad. Porque también se menciona al padre Malachi Martín. Oh, Dios mío. No, esto va a estar tremendo el día de hoy. Miren, y es más, la gran mayoría de católicos sabemos, sabemos que el falso profeta está entre la jerarquía. ¿Cuántas veces no lo he escuchado yo? Y es cierto, no lo estoy negando, que el falso profeta ya está en la jerarquía. Es cierto, todos lo sabemos, que ya está actuando. Todos lo sabemos. Y una parte del secreto de Fátima no revelado, lo sabemos. Habla de un papa, o sea, antipapa, que estará bajo el control de Satanás. Una de la parte del secreto de Fátima que no quisieron revelar. Aquí se pone la parte bien fuerte, hermanos. Ok, si tienen niños, tápeles las orejas, porque esto sí es fuerte. En Petrus Romanos se narra un acontecimiento que ya había sido dado a conocer en 1998 por el padre Malachi Martín. Atención, la entronización de Satanás dentro del Vaticano. Pero el libro lo relaciona con el tema de los papas, al subrayar que en esa misa negra, oh sí, porque se celebró una misa negra en el Vaticano. Vayan a ver el video que tengo de la misa negra. Bueno, miren nada más. Por eso sé que esto es verdadero. Miren nada más que coincidencia. En esa misa negra fue consagrado a Satanás, el sacerdote que habrá de ser el último papa, entre paréntesis antipapa, coincidiendo con Pedro Romano. ¡Wow! Esto sí que es una bomba. O sea que esta información que me viene de Roma está diciendo que en esa misa negra, en esa misa negra que sabemos que se celebró, en esa misa negra, en esa misa negra se consagró a Satanás, el sacerdote que habrá de ser el último papa. O sea, antipapa. No será verdaderamente un papa. Pero esto yo no lo sabía sobre la misa negra. Que allí se consagró a un sacerdote, seguro que joven, claro que sí, en ese tiempo. Y ese sacerdote sería el falso profeta, el que ya está dentro de la jerarquía, esperando su momento. Que ya viene muy pronto. No sé. Y miren, no, y se pone más fuerte. Atención. En efecto, en su libro, Casa Azotada por el Viento, Malachi Martin, sacerdote irlandés jesuita, gran teólogo, exorcista por 30 años y experto en Iglesia Católica, secretario general, perdón, secretario del Cardenal Bea y consultor de varios papas, dio a conocer, oigan esto, dio a conocer que apenas electo Paulo VI, se llevó a cabo el 29 de junio de 1963, repito esa fecha, 29 de junio de 1963, en la Capilla Paulina del Vaticano, un ritual satánico, en el que se entronizó a Satanás, y en el que participaron varios cardenales y obispos. Wow. 1963. Al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, el 29 de junio de 1963, en la Capilla Paulina del Vaticano, un ritual satánico se celebró, en el que se entronizó a Satanás, y en el que participaron varios cardenales y obispos. Y sigue diciendo, atención, según Martín, según Malachi Martin, se estaba cumpliendo, miren esto, esto es impactante, esto yo no lo sabía, según Malachi Martin, se estaba cumpliendo una profecía del satanismo. Así, lo escucharon bien, del satanismo. Pero voy a volver a leer, según Malachi Martin, se estaba cumpliendo una profecía del satanismo, que anunciaba el comienzo de la era de Satanás dentro del Vaticano. Bueno, oigan, oigan, cuando un papa tomara el nombre de Paulo, esto yo no lo sabía, y posiblemente, quiero creer que el 99% de ustedes que me están viendo, no lo sabían. Si alguien ya sabía esto, coméntenlo en la parte de abajo, en los comentarios. Me gustaría saber quién es usted. Pero esto sí que es impactantísimo. Según Malachi Martin, se estaba cumpliendo una profecía del satanismo, que anunciaba el comienzo de la era de Satanás dentro del Vaticano. Esto no es un relajo, mi gente. Esto es en serio. ¡Ay, mi madre! Esto es un relajo, esto es en serio. Oye, yo no tengo ni más muchas cosas que agregar aquí. Para los que no saben quién es, es Rafael Díaz. Es un apologeta católico, viejo conocido de este canal. Tenía rato cuando reaccionaba a él. Pero hay cosas que me sorprenden de él. Él es como el Gavito Rodríguez o el Gary Lee, pero de los católicos. Él siempre está con estos temas apocalípticos. Él no está muy de acuerdo con Papá Pancho y todas las cosas que Papá Pancho hace. Miren, esto a mí me da miedo, mi gente. Porque por allá por el siglo XVI ya había un San Malaquía dando profecías de un Papa que vendría en los últimos días y sería el mismo Diablo. Para mí, la gran mayoría tenía el Diablo encima. Pero hablas específicamente que el último de esos Papás sería el falso profeta. Nostradamus también habló que antes del fin del mundo vendría un Papa que sería el Diablo. Entonces ellos mismos, no, ellos han tenido profetas, ¿no? También y sus profetas ven a un Papa que el Diablo se encarna en él. Y según el libro de Revelaciones, el capítulo 13, el problema del libro de Revelaciones es que hay personas que lo leen muy literal. Cuando lo lees muy literal, pasa que entonces lees que los 144.000 son literales o todos los acontecimientos son literales y no le buscas el simbolismo. Pero cuando lo lees más allá de lo simbólico también tienes problemas porque hay personas que leen al falso profeta y a la bestia como acontecimientos distintos. Y ya también yo creo que ahí está lo demasiado simbólico que pasas. Ahora, sabemos que el Apocalipsis no se puede leer literal. Primero que todo porque son dos bestias. Una bestia con siete cabezas a diez cuernos. Y que todo el mundo la va a adorar. Nadie en su cabeza adoraría a un animal que saldría del mar con siete cabezas. Y entonces sabemos que es un acontecimiento simbólico. Cuando decimos simbólico, no quiere decir que no va a pasar. No estamos diciendo eso. Pero la otra bestia tiene solamente dos cuernos. Y esta bestia tiene como una apariencia de cordero. Y el cordero sabemos que representa a Cristo. O sea, que es un sistema totalmente religioso. Entonces, lo que muchos han podido entender es que la primera bestia representa un poder político mundial en la cual va a buscar la adoración como si fuese Dios haciéndose pasar por Dios. Pero el falso profeta va a llevar al mundo a que adore a este ser maligno. Entonces, eso no lo puede hacer un pastor porque de esa manera los católicos no lo seguirían y los ortodoxos ni todas las religiones del mundo. Así que sabemos que para que esto acontezca tiene que ser un papa ya que ellos se creen los líderes del mundo. Y de esa forma los evangélicos guachi guachi y todas las religiones quedarían unidas y le harían caso y se darían a adorar a la bestia. Yo sé que muchos de mis hermanos evangélicos estos videos ni les importa porque ellos como le aferradamente creen en el racto pretribulacional ellos no estarán aquí para esos días. Yo no puedo decirlo porque yo soy de lo que digo que esto es un misterio y esto ya no entra todo lo que puede pasar. Ahora, más sabiendo que el primero que habló del racto pretribulacional fue un jesuita católico llamado Ismael Lacunza. Así que para que entrar en el mismo debate de siempre solo decirles que estamos en días finales y los mismos católicos cuando tú lo ves que ellos están hablando de este tema ya las cosas, hermanos, es cuando de verdad asustan ¡Asustan! Y que Dios nos agarre confesados. ¡Ay, mi madre! Tengo una curiosidad. Dije que no iba a agregar mucho. ¿Esa barba de Rafael Díez es verdadera? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Mi gente, que Dios le bendiga. Espero que les haya gustado este video. Compártanlo, denle al pulgar de me gusta para que lleguen más, para que el algoritmo lo pueda fomentar aquí en YouTube. Yo dije que no iba a agregar mucho porque ya con todo lo que dijo Rafael Díaz creo que tenemos que estar anuente de que es lo que está pasando allá en Roma, en el Vaticano, con Papá Pancho. Y aquí tenemos a nuestro Gabito Rodrigo. Digo, a nuestro Rafael Díaz para darnos información que nosotros no tenemos a mano. Mi gente, gracias a todos los que me apoyan en oración por la salud de mis hijas para que mejoren la condición que tienen ellas. Y de todo corazón, a los que me ayudan por Paypal, ustedes me sorprenden siempre. De todo corazón, esta semana seguimos con las terapias y las clases de mis hijas. Si alguien puede ayudarme, póngase la mano en el corazón y hágalo. O pueden comunicarse conmigo al WhatsApp. Yo dejo la información y sería de mucha bendición. Oren para que Facebook me ayude a monetizar mis páginas y de esa manera yo poder sustentar a mi familia haciendo esto de los videos. Porque todo mundo gana de redes sociales, menos yo. Pero necesito que las personas de Facebook acepten mis páginas. Así que oren para que Dios meta su mano y mis páginas puedan monetizar y tener otra forma de poder sustentar mi hogar. A los que dicen, vete a trabajar, vago. Yo trabajo en un hospital, trabajo amaneciendo. Es más, ahora parto a trabajar. Trabajo, regreso en mi trabajo, llego a mi casa, duermo dos horas, llevo a mi hijo a la esquela, me quedo con la otra, me quedo sin dormir hasta casi a veces cinco o seis de la tarde y duermo un par de horas y vuelvo a trabajar. Yo soy un león que usted no me ha escuchado, Rujito, había.